Jastel rompe el mercado. Ahora con el ADSL de Jastel, la factura de móvil es gratis para siempre. ¡No es factura de móvil! Cámbiate de Jastel por el ahorro y te quedarás por el servicio técnico. ADSL por 1925 para siempre y el móvil gratis también para siempre. Además, elige tu smartphone. Llama gratis al... ¡1, 5, 6, 7!